Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagitario. Bueno, Sagitario, vamos a comenzar. Y ya sabes, Sagitario, ahí en Instagram y Facebook están las canalizaciones especiales de este mes. Así para quienes quieran volver a ver su lectura de todo el año 2023, porque apenas vamos a la mitad del año y todavía faltan los siguientes meses. Y ya saben que en esa lectura que hicimos en diciembre, de hecho, sí Luis, las comenzamos a hacer en tu temporada, Sagitario. Mira, rey de copas. Alguien te va a buscar... Bueno, ahorita vamos. Es que... Uy, uy, mira nada más, eh. Mira nada más. Y un siete de espadas. Ok. A ver, rapidito mensaje. Esto para mí es una persona que... con quien hubo cierta traición, pero que vuelve. Es reina de copas, rey de copas. Hay arrepentimiento de una persona en tu vida. Wow, ya. Ya tenemos las cartas. Bueno, nada más como te decía, aquí debajo en comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el 2023, así como a nuestro otro canal que está el video de esta temporada, en donde hablamos mucho de tu signo Sagitario, porque hubo luna llena en Sagitario. Y mira que aquí ya se ve la evolución de esa luna llena. Pero bueno, para entender ese proceso, te dejo aquí los links invitados a esa energía en nuestra otra comunidad y vamos a comenzar. A ver, Sagitario. Hay cierto esfuerzo que tú has hecho por tratar de balancear algo, de equilibrar algo. Aquí la cuestión con la carta del mundo es que sí, valora y reconoce tu intento de arreglar las cosas, pero también si ya te has dado cuenta que algo no ha funcionado, que algo sigue en la misma vibración, que las cosas vuelven a repetirse como un ciclo, intenta este ejercicio de discernimiento. A ver, ¿soy yo la persona que no está haciendo lo suficiente o se está quedando en una comodidad de cómo yo creo que deben de ser las cosas para que avancen, para que se solucionen, para que se sanen? O tal vez reconocer que sí, ¿no? No estoy haciendo lo suficiente y necesito ser más empático, empático con este proceso, con este momento, con esa persona, conmigo misma, conmigo mismo y arreglar las cosas desde la raíz. Tu esfuerzo va a dar frutos. Lo que hayas solucionado y lo que hayas arreglado, porque veo que hay cosas que sí ya pudiste arreglar con varias personas, adelante. Pero creo que el verdadero meollo del asunto, lo que está realmente desde la raíz, no se ha querido arrancar. ¿Por qué? Es como decir, bueno, sé que tengo que ir a mi jardín a arrancar la mala hierba, pero nada más la corté de encima, es una metáfora. Pero me da miedo que si meto la mano en la tierra, en la profundidad de la tierra, me vaya a llenar de nuevo de esa mala hierba o me vaya a dañar, me vaya a afectar, hablar de aquello que me cuesta trabajo hablar o ir a la solución real, profunda de algo. Entonces esto Sagitario te está diciendo vas a ganar la fuerza para romper el ego, para romper la limitación energética y trascender de esto. Ahora tienes a la carta del mundo. De hecho, de eso se trata tu proceso, así como nos lo están diciendo en esta lectura. Que debes de ir hasta las últimas consecuencias para generar un cambio en tu vida. Ojo, estas últimas consecuencias, no te digo, por ejemplo, no te estoy diciendo que no te pongas un guante, para arrancar la mala hierba. Claro que tienes que evitar terminar lastimada, lastimada otra vez. ¿Cómo? Haciendo un reconocimiento Sagitario de que tú harás lo posible para arreglar algo, pero ese intento es justamente el intento que te pueda dar una paz. Por ejemplo, si esto es una situación, como veo aquí, reina de copas, rey de copas con otra persona, pues es evidente que si tú intentas arreglar, sanar, solucionar algo con alguien como es, o sea, con conciencia afectiva, con conciencia emocional, decir, oye, discúlpame por esto, etc. O tal vez intentas darle una señal a una persona que no te ha pedido disculpas o que no ha querido hablar sobre cierto tema, pero no recibes comunicación ni pidiendo disculpas u ofreciendo otra oportunidad. Adelante, Sagitario. Tú ya cumpliste tu misión. Eso es también como ponerse este guante para arrancar la mala hierba. Yo ya lo sané, yo ya lo solucioné, yo ya di mi disposición, ya ofrecí mi energía de cambio, pero ahí es donde cuidas tu vibración, en donde ya no vas a controlar la reacción del otro, ni siquiera vas en predisposición de esperar a que la otra persona lo tome o no lo tome. Esto también en la medida, Sagitario, de que tú reconozcas que de verdad has hecho lo que debiste de haber hecho desde un inicio. Disculpen, tengo que cerrar WhatsApp porque ya empezó a sonar. Entonces, Sagitario, si de verdad has hecho o estás haciendo lo que sabes que se necesita hacer para solucionar esto de raíz, sigue avanzando. Ahora, aquí hay cuestiones, Sagitario. También hay personas que, a las que les ha dolido tu cambio, tu rectitud, tu conciencia, porque en este estar balanceando nuestras energías, estar como esforzándome, 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 yo siento que este proceso, en tu caso, o incluso si es una lectura espejo y tú no eres Sagitario y vienes a ver a Sagitario, seguro esa energía es la tuya. Quien la está viendo, seas del signo que seas, por algo estás aquí. Y mira, 5-5-5, gran cambio. Bueno, creo que a ustedes les aparece por acá, pero bueno. Este esfuerzo veo que ya lleva bastante tiempo, Sagitario, como si tú hubieses intentado ya por un montón de tiempo tratar de que alguien entienda, no sé si su potencial, la energía, la gran vibración que tiene, o has ofrecido bastante por equilibrar algo, pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que al final, todo eso que tú has ofrecido para alguien más, recuerda que el universo es un espejo. No te has dado cuenta, Sagitario, que todo lo que has intentado para alguien, o para que una persona evolucione, cambie, se transforme, te lo estás haciendo a ti mismo, a ti mismo. Recuerda que al final, todo lo que haces por los demás, lo reciban, lo acepten, lo rechacen, o sí, lo tomen y lo disfruten, al final todo eso es devuelto y esto te está enseñando a balancear tu vida, evolucionar a un nivel bastante armónico, que es la carta del mundo, es decir, ya estás por entrar en otra dinámica de tu vida, cuando de verdad ya hagas consciente, Sagitario, que sólo que hay, hay que aceptar el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, cuando la situación la está complicando a otra persona, porque a veces nos vamos con el apego de que por qué si hice lo mejor, hice lo que pude, discernimiento, ¿te acuerdas? Si hice lo que debí de haber hecho por justicia, por honestidad, por respeto, si, por empatía, conciencia emocional de los demás, pues si lo hice, adelante, ¿para qué me voy a mortificar más y quedarme esperando a ver si alguien en cambio se transforma, que le llegará? No te puedo asegurar que en esta vida, pero seguramente llegará algo de tu sanación, Sagitario, porque cuando tú sanas ese proceso, también está sanando ese proceso en la energía de la otra persona, porque las personas nos sentimos energéticamente, aunque es a distancia. La cuestión aquí, Sagi, es que, pues si, reina de copas, a alguien emocionalmente le duele, pero esto es como, esto me duele, pero yo me dejo sufrir y te apuesto lo que quieras, Sagitario, que aquí una persona ya es reina de copas, rey de copas, que aunque sepa que esto le duele y le mortifica, el ego le gana a una persona, ¿sí? El ego le gana como, no, yo no me voy a doblegar ante esta situación porque soy esto, porque así soy, porque, sí, o sea, la construcción de la energía de la autoconciencia y personalidad de una persona le está limitando el que pueda realmente aceptar su error, o sea, por ejemplo, incluso si tú has tenido la culpa de algo y ya has dado, bueno, sí, disculpa, etcétera, has hecho lo que has hecho, pues una persona, esto es también ego, no poder perdonar a alguien, pero yo no siento que esta sea la situación, yo creo que aquí hasta tú estás como dejando la puerta abierta para ver si alguien cambia, se transforma, reconoce el problema, la situación y habla del asunto, pero aquí no está sucediendo nada de esto, al menos para la gran mayoría de ustedes, entonces, reina de copas, rey de copas, Sagitario, puede ser también incluso doloroso para alguien que de pronto vean que tú con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha profundidad energética empieces a conectar con un montón de nuevas personas y que sea una conexión mucho más brillante, luminosa que tenías con esa persona y esa persona tal vez sabe que puede revivir esos momentos contigo, con esa luz, con esa vibración, pero la cuestión es que aquí alguien no está queriendo transformarse, alguien no está queriendo ir a lo mismo una y otra vez, por eso solamente recomendación, deja en paz estas energías porque en el fondo es un proceso bueno que una persona se esté dando cuenta de que lo que le ha hecho a otro, su forma de actuar, su forma de conducir y dirigir su vida está generando un daño porque está creando esa realidad desde su ego, así debe de ser, así espero que me respondan, así quiero controlar, así quiero manipular, así quiero dar señales de hey vuelva a mí, vuelva a mí, como lo típico ahorita, era digital, dándole likes a tus historias, fotos, etcétera, este tipo de cosas, pero realmente no hay una conversación y si voy a decir humana, porque no hay valor, no hay una conciencia energética de parte de alguien, entonces Sagitario, por más que tú recuerdes momentos bonitos con una persona, amistad, familia, al final recuerda, es el proceso de evolución de alguien más y a veces el error en las personas que elegimos la conciencia es creer que ese error de otros también lo hemos generado nosotros, sí, en parte sí, pero si tú ya lo transitaste, ya lo transformaste, no te quedes en el apego emocional, mejor velo como una oportunidad de que alguien también cambie, así como tú has podido cambiar, Sagitario. Ahora, la parte que les dije que le va a doler a alguien, en tu caso, pues va a ser muy disfrutable, Sagitario. O sea, esta es una fuerza de conexión brutal con personas con las que sí has podido arreglar algo, sí has podido llegar a nuevos términos, incluso pueden ser personas con las que has tenido altibajos problemas de hace años, pero solucionan y volvemos a caer en otro karma, de ego, etcétera, y volvemos a solucionar y ya son amistades, relaciones, que de verdad tienen el deseo de evolucionar, sí, de cambiar. Entonces, aquí te digo, algunas personas van a quedar un poquito desconectadas de ti por este proceso y hay otras que vienen a conectar con mucha fuerza, o sea, puedes estar conectando súper, súper profundo, pero ya desde las emociones, que lo que digo, expreso, conecto, creo con otros, lo que converso con otros ya me causa una emoción real, honesta y ya no tienes, sí, te vas a dar cuenta de una diferencia con personas con las que es incierta, tensa la conexión porque justamente alguien no está siendo honesto y cómo es de diferente conectar con alguien que tiene esa fuerza, esa presencia, ese poder energético para transmitir las cosas. Ahora, sí veo la entrada de bastantes personas, Sagitario, pero te lo aviso, ahorita Leo, digo, Venus está en Leo y aquí te acaba de salir la carta de la fuerza y reina de copas, rey de copas que también están asociadas a la energía de Venus no porque Venus representa a Libra y a Tauro quiere decir que Venus sea un planeta que representa energías de tierra y aire, sino es el planeta del amor. Entonces, se le asocian también las energías de agua en profundidad emocional, como me emociono al relacionarme con las personas. Pero, la cuestión aquí es que te vas a conectar con personas, pero no te estoy diciendo que va a haber una... te vas a conectar energéticamente, es decir, tú vas a sentir la energía de personas que tal vez a ti, tal vez, sí, te emocione algo de ellas y esas personas también a ti. Pero como ahorita estamos en un proceso de ego, 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 no veo que haya realmente una conexión así, directa. Está la sensación como decir quisiera conectar con... más, no es una conexión directa. Sí puede llegar a sorprenderte alguien que diga... Pero, pues sí, será alguien como ya muy... una persona evolucionada que diga voy a romper el ego y le voy a hablar a Sagitario, voy a conectar con Sagitario, voy a intentar conocer a Sagitario, porque aquí veo personas deseosas de tener tu amistad, pero yo te veo en una vibración un poquito cerrada, pero no me cierro de forma dañina, sino estoy bien con mi propia energía y no necesito tanto estar intentando conectar. Si tú tienes este deseo, porque tal vez ya transitaste este aspecto negativo de Venus en Leo, adelante, conecta, pero si todavía te sientes un poco incómodo e incómodo por estas situaciones del pasado, está bien solo estar contigo, pero si alguien viene a conexión, adelante. Y si tú tienes el deseo de conectar, no te cierres. Incluso trata de revisar que tu misma mente no te esté cerrando esta oportunidad de conexión, ¿de acuerdo? Porque está muy fuerte, reina de copas, rey de copas, solamente que están de espaldas, por eso es como te siento, me sientes, pero el ego nos gana, sale. Pero bueno, esto podría ser como energía de, ay, ¿será que esta persona sea así? Y si me vuelva a pasar esto y si resulta ser, es esa predisposición que nos cierra la conexión. Que claro, que si intentas conectar y de pronto Sagitario dices, nada, si es más de lo mismo, porque hay una bandera roja muy grande, mejor fluye y libérate, porque es mucha energía como para estarla desgastando otra vez en un ciclo repetitivo. Bueno, Sagitario, vamos finalmente al oráculo del Tao. ¿Qué onda con esto? Y a, oía, espera, ¿cómo lo digo? Ah, recuerda que Venus en Leo va a estar hasta octubre, entonces va a haber un fuerte proceso así súper intenso de aquí a, de aquí a octubre, junio a octubre, de cambio en la manera en que amamos las cosas, a las personas, a nuestros proyectos, a nosotros mismos, que es lo más importante, por eso es que empieza esto, la primera parte de esta conexión inicia de forma karmática, es una desintoxicación del amor que tenemos. Resolución, y te acuerdas que hablamos al inicio de resolver las cosas, no, pues te dicen, Sagitario, tú mantente en esta energía determinante de negarte a ceder a la forma tal vez inconsciente, poco empática, poco humana o de valores de resolver de alguien, o sea, no quieras resolver en menos conciencia, siempre debes optar por resolver con mayor conciencia, hablar las cosas como son, tratar de aceptar tus errores y también, pues, si algo te ha incomodado, hacerle ver los errores a otros, pero no todo el mundo está dispuesto a afrontar estas situaciones, por eso te dicen, niégate a ceder, no hagas como, ah, si no pasa nada, así lo dejo bien, porque eso no es lo mejor, resolución interna, que puedas estar en paz contigo misma, contigo mismo, que mantengas tu integridad, Sagitario, y también esta situación a tu vida, Sagitario, ha llegado como una prueba de carácter, es como, ¿me volverías a oscurecer por esta situación? ¿o por fin podré desapegarme y decir, bueno, si las personas no quieren intentar ir en armonía, resolver con conciencia, con empatía, tampoco me apego, las dejo ser, pero no por eso detengo mi proceso de evolución, y también aquí te dicen, esto es un examen de conciencia para tu vida, Sagitario, porque ya te toca pasar a otro nivel de conexiones, así que adelante con ello, bueno, Sagitario, pues eso ha sido todo por el día de hoy, ya sabes, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión sabiduría y energía aquí presente, y ahí en redes sociales están las canalizaciones para este mes de todos los signos, Luna, Ascendente o Venus, y también aquí debajo en comentarios, ya sabes, te dejo tu lectura de todo el año 2023, que hicimos en diciembre en tu cumpleaños, y también te dejo el link a nuestro otro canal en donde está el video de la energía de este mes, en donde hablamos muchísimo de que es una luna llena en tu signo, que si te estoy honesto, para mí es la luna llena más caótica, porque nos revela algo muy fuerte de nosotros mismos, que justo nos desconecta de nuestra divinidad, pero bueno, así tiene que ser, gracias Sagitario, bendiciones, los quiero mucho, y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, adiós Sagi.